Sólido nomás. Solamente queda uno de Rops. 4v1 Y Rops a ver que tiene que matar e irse a guardar. Ya no tiene más chance de ganar, pero es... Ah, no, no es la última. A Rops. ¿Va a buscar la locura? ¡Rops! ¡No está! ¡Está en Aspings! ¡La puede sacar! ¡No! Llega Aspings, 1v1 ¡Ah, viene Aspings, man! Hellcase, your world of Expensive Skins. ¡No! 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 doble moly buenisima uno ha tomado ojo ojo guardando amigo esta cosa cosa cinza le tiro moly murió murió no este esta nada este esta el coco esta porque ningun uber si el coco hace 3 dias no conseguí uber el coco bolude no se que onda bolude pincho uber no se que onda vienes tirandolo del uber hace 3 dias el hijo de puta el rey ultima ultimo cuando parchamos este o no nooo no esta si chai miren lo que hacen son unos hijos de puta bolude miren lo que hacen culpa de ustedes eh despues tengo que ponerme a caviar le mandamos le mandamos todo eh vos no sabes que yo se donde vos sabes que yo se donde le mandamos un short que bueno lo hagamos esto o si nada ni uno sigue no se murieron todos mis compañeros no lo puedo creer que tristeza que tristeza que tristeza que tengo no no me muero no 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 por favor amigo me tomo unos atrás me pegó 6 tiros me dejó en 4 en 5 en 5 en 5 triple andas mascando coca? si amigo che gordo dejalo jugar a Wemby dejate de joder ok perfecto che frenton veni que aca hay uno que te quiere chupar la pija boludo no 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 jajaja la puta que te pasó jajaja 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 que donde esto? están recagados boludo vieron una comadreja boludo parece que no se están en animal planet boludo están googleando que hace la comadreja que se eh cerra el culo cocos modólicos boludo villero de garim boludo en tu puta vida dite una comadreja boludo una comadreja boludo eh eh una comadreja llena de bien bichos eh no te miso la mierda pajero que va a ser la comadreja que va a ser una comadreja boludo se cagando a pecho amigo el como una rata un poco madrata no pasa nada ah son chinos ah de los arbustos pero ahora todas argentinas bueno el mapa de hoy hay un lugar show un cordobés jajajaja quiero que le pongan música pa que baila hasta abajo la bebé bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer ya 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 perdón y ya 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 ya